¡Suscríbete! Acá podemos ir directamente con esto. Uy, mira están todos estos que... Que matamos antes, ¿no? ¡Uy, no! ¡Vení, perrito! Ok. Tal vez debería agarrar todo primero. Mergear todo después. Una única cagada es que con estos boludos no puedo reparar las armas que uso, boludo. Eso es una cagada. Pero con los rifles y toda la boludez sacamos algo. ¿Y sabes cuál es la siguiente cagada? Es que todas las cosas estas yo las reparo y toda la boludez. Mirá, nada sirve para reparar la armadura de combate, que verga. Atuendo, saqueador, 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 saqueador. Che, el traje espacial está hecho pija, boludo. Armadura sencilla de gran cara. Traje Benny, bata... Con las armaduras de saqueador podemos hacer la mierda. Ya está. Curamos todo, genial. Después el casco. El casco. El casco es mañaco, mañaco. El casco es mañaco, mañaco. Sombrero de mercader ambulante no. Ok. Significa que el sombrero de mercader ambulante lo podemos reparar con esto. Y con esto. Y con esto. Y con esto. Y con nada más. Hay otra cosa. Es que... Vamos a usar más el bate. Vamos a mejorarlo con esto y con esto. Qué caro de que el rifle anti-alimaña no sirve para reparar el francotirador. Todo mal, boludo. El rifle laser. Y el rifle de plasma. Tuqui. Tuqui. Ok, vamos. Voy a hacer el trato este. Y después posiblemente venga... A matarlos a todos a la mierda. Ah, no. Se habla de acá. Ni idea. Pero... Yo acá había recorrido prácticamente todo. No dejé nada, ¿no? Así que por las dudas... Conductor. Pegamento mágico. Coca-Cola. O sea, se ve que no tenía tantas ganas de revisar todo. Porque estaba haciendo otra cosa igual. Pero... Bastante giladas agarré igual. Uy, ¿acá? Acá no vine. ¿Qué pasó? ¿A quién se lo están dando? No. Uy, ¿qué pasó acá? Guarda. Camino. Guarda con eso. No puedo agarrar. O sea, la vi a... La vi a la cosa. Con la llegada de ese sheriff, Prim se convertirá en un lugar mucho más seguro. Ya no podrán avanzar. Pasallarnos tan fácilmente. Ok. Ah, esto de acá es... Se activa la trampa. Ok. Para desactivar la granada, no podemos afronar las granadas. Si las activamos. Igual que onda, boludo. ¿Eso es parte de una quest de acá, dentro de los giles estos? Eh, la concha de tu madre. ¿Qué le guardeas, Raúl? La puta que te parió. Concha de tu madre. ¿Quién se cree que son? Uy, ¿y este? Ah, no. ¿Este está muerto? Ah, se murió sobredosis, ponele. A ver, el Medex, ahí. Vamos a dormir al lado del cadáver. Mirá vos, qué mala leche. Ah, Refugio 3. Yo tengo ropa del Refugio 3, me parece, ¿no? Escopeta corta. Escopeta corta. Pero... Y el rifle anti-alimanias. Se va con esta cosa. Repetidora de vaquero. Ah, para, tenía que... Cancelar. Tenía que reparar alguna de mis cosas. Esto no. Esto tampoco. El burrito de mercader. Con el casco maniaco de la batalla. Mono de refugio. Sencilla. Bata de laboratorio, no. Ropa cómoda, sucia, antes de la guerra. Ahí está. Ahí está. Casco maniaco. Casco de traje espacial, ojo ahí. ¿De dónde coño vamos a sacar todo eso, ahora que los canse han hecho coleguitas de la RNC? Uy, ¿cómo saben eso, boludo? Si todavía no se concretó nada. Salto de cama. ¿Esto se puede curar así? Ahí está, este. Con esto, y con salto de cama, ponele. También. Y ropa informal ante la guerra. Y armadura sádica de saqueador. Ponele. Necesito un chute. Yo lo único que quiero que en toda esta secuencia donde yo agarro y me pongo a margear todas las cosas, no le erre un botón. O no me confunda y no me dé cuenta, tipo, y uso la bata para reparar una boludez que voy a vender. Eso sería catastrófico. Esto no tiene nada, ¿no? En ese caso, este puede llevar, tipo, la armadura del pincho de saqueador, esta también. Esta no, porque no le gusta. Esto, 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 y el bate, el cuchillo, la escopeta recortada, la granada, esta hacha, mirá, no había visto esta hacha nunca. Esta lleno de porquerías. Acá nos podemos usar con cualquier cantidad de falopa, boludo, buenísimo. Encima no es robar. ¿Hice algo esto? Michelle DeLean, directora del comité de asociaciones externas. Jeto. Ajá. Hay agüita. Con la llegada de ese serif, Brim se convertirá en un lugar mucho más seguro. Ya no podrán avasallarnos tan fácilmente. ¿Crees que los Khan seguirán vendiéndonos historias y se alistan en la legión? Probablemente. Oye, yo me choreo todo, no importa nada. Tal es casi todo Pilch. Y encima por acá no tiene pinta que haya ninguna chapa con estrella, por lo menos, o algo de eso. Hablando de chapa con estrella. ¿Cuántas faltarán? Treinta y uno, putita. La faltan diecinueve. Unas cuantas todavía. Eh, ¿qué haces con eso, loco? Estoy viendo el cacho de arma que tenés. Mierda. Creo que me han pasado una porquería. Con la llegada de ese serif, Brim se convertirá en un lugar mucho más seguro. Ya no podrán avasallarnos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Una boludez. Desactivar bloqueo. Acá seguramente se liberan los prisioneros. No sé qué desactivé. ¿Qué onda está gente? A ver, ¿puedo hablar? Tengo que... No voy a... O sea, esto ya está... Ah, el bloqueo era de esto. ¿O no? Ok. Doble experiencia, papá. Bastante laberíntico el coso, eh. Llave inglesa, ascensores. Uh, los prismáticos. ¿Esto se ponen las armas? Sí, mirá. Mirá que bien, boludo. Está re bueno. ¿Qué es eso? Era una misión relacionada a todo esto, la verdad. No sé si es una que nos dan estos. ¿Estos mismos? U otra persona en algún otro lado. Un trozo de metal podríamos guardarlos para... Para dárselo a todos a los boomers. Y que den experiencia, boludo. Hay que probar. Para el de cigarrillos. Ojo, rifle de caza. Otros prismáticos. Otro cosa de esto. Bala, bala. Conductor y módulos ascensores. ¿Con el rifle de caza? Debería, ¿no? Para el prismático, para el prismático. Rifle de francotirador. Hijo de puta, mirá vos. Y no se merllean, eh. Hay que ser sorete. Ropa sucia, vagundo. Ante la guerra. Ante la guerra. Sacamos una línea. Sacamos una línea. Otra. Recuperamos los intentos al pedo. Ahí está, ¿no? ¿Qué dejamos? ¿Este? Feliz cumpleaños. Próximas elecciones. Gracias. Taquilla para armas. Y desbloquear puertas de almacén. ¡Oh! Hola, Janet. ¿Qué tal te está yendo? El curso escolar. Tus profesores hablan muy bien de ti. Dicen que eres una de las mejores de la clase. Mañana es tu cumpleaños. Al fin cumples 16. A que suene increíble. Parece que fue ayer cuando tu madre me contó que iba a tener un bebé. ¿Tienes algún plan interesante para tu cumpleaños? Si quieres puedo hablar con unos tipos que conozco para que te reserven el comedor durante un par de horas. Avísame si te apetece la idea y me pongo manos ahora al tío George. Próximas elecciones. Este es un mail de Michael a Jorge. Jorge, somos amigos desde hace un tiempo. ¡Dá! Dejate joder, Jorge. Así que espero que no te hayas tomado mi candidatura a supervisor como algo personal. Haré todo lo posible por mantener a mis amigos y a mi familia fuera de peligro. Y si eso significa minimizar nuestra exposición al mundo exterior y mantenernos afuera de escena al margen de lo estrictamente necesario, claro está. Así será. Nadie sabe que nos dependerá al exterior. El exterior. Podríamos encontrarnos con mutantes terroríficos o vagabundos. Le preocupaban los vagabundos, ¿viste? Justamente es todo lo que hay, gracias. Todos los residentes. Hola a todos, gracias a todos por confiar en mí. Es un honor para mí representarlo como supervisor durante el próximo mandato. Espero mucho tiempo, haré todo. Bueno, Jorge sigue siendo acoso. Taquillas para armas. Hola Jorge, ¿querés un globito? No estoy segura de lo que trama Michael, pero te aseguro que dejes las armas en esos dos almacenes sumergidos. Estoy convencida de que no tiene apoyos y no podemos darle la oportunidad a armarse. Desbloquear puertas del almacén, al toque. Entonces yo desbloqueo estas puertas. Capaz que no es ninguna misión, capaz que recuperamos alguna arma acopada. Justamente hay que ir por el lugar donde está inundado. Y seguramente si me metía antes, no podía pasar o algo así, tal vez. Muchas revistas me sirven. Ejército chino manual de formación y operaciones especiales. Ejército chino manual de formación y operaciones especiales. ¿Qué es, boludo? Había gilada... O sea, la guerra fue contra China, digamos. Lo que dejó todo el mundo así. ¿Pero qué es esto? ¿Referencia a Fallout 3? Si había un Fallout 3, me parece que había cosas con los chinos. Me parece que había una misión específicamente con los chinos. Y queda... Sigilo. Ahí va. Claro, ¿te acordás la armadura de sigilo china esa falopera? Estaba re locura, boludo. Fadafitas, acá está. Macarrones con queso blanco. Con estos se hacen los... Y los huevos de sanguinarios se hacen las cosas. La atuertí. Que nunca la voy a usar, así que... Y acá tenemos... No, tengo otra cosa. Una taza, esta me sirve también. Andale. Mono refugio. Ropa de primavera, primavera, primavera. Vagabundo. Informal. Sucia. La llave esta. Y el rifle de casa. Terminará estropeado igual. No hace nada. Terminacito. 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 No sé por qué le estoy pegando de toque, boludo. Un ojete, bárbaro. ¿Crees que los Khan seguirán vendiéndonos historias y se alistan en la legión? Sí, sí, sí. Ah, es cierto que las... Acá está la misión, ¿no? Ok. Esperá. Vamos a intentar ir por el... Por el lugarejo este... No. Esperá. Es cierto que tenemos este lugarejo también. No, no, es otra... otro camino al mismo lugar. Uy, ¿y este? ¿Está preso acá? Eh. Bryce Anders. ¿Cómo diablos has entrado aquí? ¿Y quién diablos eres? Me envía el coronel Zu. ¿Te envía Zu? Esta misión es mía. El coronel estaba preocupado. Eh... No has pasado la revisión. El coronel Zu cree que necesitabas apoyo adicional. Ah, ¿sí? ¿Y qué clase de apoyo exactamente es el que tú me ofreces? Comenzación. Solo podrás eliminar al locomotor si trabajamos juntos. Supongo que tienes razón. No podré moverme rápido, pero me basto y me sobro en un tiroteo. Toma la llave. Toma, esta es la llave del ala de mantenimiento. Te facilitará las cosas para acercarte al locomotor. Yo te sigo. Perdón. Pero yo no quiero pelear contra el locomotor. Tengo que hacer unos tratos. Unos tratos comerciales. Uh, la cafetera. Y esta muy fácil, ¿qué onda? ¡Fuh! De toque. Pirata de Mojave. Ahí tené. Abro el panel de acceso. Hola. Mierda, creo que me han pasado una porquería. Hasta luego. Ah, mirá. Esto es para irnos, ¿no? Che, y esta quest no sé qué onda, boludo. Pero no está bueno porque yo no quiero matar al locomotor. Tengo que hacer tratos con él. Tengo que comprar más droga. Se re mamó, boludo. Se re picó todo esto. Hola. Y aparte el otro, boludo, del Ranger, está por ahí. Tengo que hacer algo que me calme. Esto es re trucho, boludo. No, 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 no. No voy a querer matar a todos estos giles, boludo. Encima tiene unas armas re de mierda, son una por anda. No esperaba nuevos suministros tampoco. Eh, tututum. Tengo aquí un paquete de tomeos ya. Ya iba siendo hora. Dile a los Khan que si no son capaces de enviar suministros de forma regular, buscaremos otra alternativa. Ok, genial. Y ahora podemos transar con él. No esperaba nuevos sumin... ¿Para ocuparte de mí? ¿Tú? No creo que vayas a dar la talla. Las apareces se engañan, vamos. Estaba pensando que podríamos llegar a un acuerdo. ¿A qué tipo de acuerdo tenías pensado llegar? Podría decirles que has muerto. Por una suma. Bueno, eso dependerá de a quién le toque pagar. Deberías pagarme, yo soy el que proporciona el servicio. No pienso pagarte, Piltrafa. Venga, largo de aquí. Te pagaré. Estoy seguro que puedo compensar la diferencia con la RNC. Trato hecho. Ahora hablemos del precio. 200 chapas por una prueba de que he muerto. Eh, trueque 60. La RNC te está dejando... ...en la estacada. 150 me parece un... Vale, que sea en 150. Tampoco me hace tanta falta el dinero. Pero esto no significa que seamos amigos. No ofrecemos servicios de protección. Ese no es mi negocio. Así que allá tú, si acabas muerto ahí fuera. Ok. Con esto puedo... Encima no estoy guardando porque no sé qué quiero hacer. O sea, quiero terminar el dungeon este. Pero no sé qué onda el ranger ese que dejamos acá al comienzo. A la llegada de SCM, Prim se convertirá en un... Oh, armador de patrulla de rancher. Una poronga, eh. Malísima. El cuchillo de combate es lo que más vale. Seguro. Ya no podrán avasallarnos tan fácilmente. ¿Qué hizo pija, boludo? No, pará. No requiero que lo maten. Eh, a lo sumo... ¡Gosa! A lo sumo lo que haremos es... Si alguien me tira la misión para venir a buscarlo... Venimos a buscar y listo. Vamos a ir por la zona inundada. A ver qué hay. Ah, pará. Quería hablar con este. Uy. ¿Y esto? ¿Qué hace acá afuera? Estaba acá adentro metido recién. Eh. Sí, tú. Ven a echarnos una mano. ¿Qué haces aquí? Formábamos parte de una caravana que se dirigía a New Vegas desde el sur. Nos tomaron como rehenes a cambio de un rescate. Todos los que podían estar dispuestos a pagar por nuestra liberación murieron en el ataque. Cuando los maníacos se dieron cuenta, decidieron matarnos. Gracias, colega. Creo que el maníaco que tiene la llave se ha metido en uno de los dormitorios. Me pareció que lo llamaba Daniel. No sé gran cosa. Solo que los maníacos mataron a la gente que vivía antes aquí. Carter consiguió escaparse y explorar un poco la zona. Averiguó una contraseña con el ordenador y encontró una especie de arsenal con pistolas. Cuando iba a por ellas, los maníacos lo capturaron de nuevo. Eh, con tono intimidatorio, dame la contraseña o aquí no salís. Está bien, de todas formas aquí encerrado tampoco me sirve de nada. Eso sí, más te vale volver. Igual yo ya como desactivé las cosas, boludo. ¿Qué contraseña creo que necesité? Necesitaba la contraseña para el ordenador. El ordenador. Para la computadora difícil, digamos. ¿No, bolude? La contraseña es... I love bananas. Igual valió la pena. Valió acá. Meta misil de Nelly. Traje algunos misiles. Ok, estaría allá. Uno de estos que están muertos es Daniel. Este que... No me fijé. Igual están todos muertos estos. Bueno, acá. Esperá. Uuuuh, radiación. Aguanta. Muy bien. Rex. Y... Acabamos con... Cito, revista. Limpiador. Limpiador, abraxo. Esta cosa acá. ¿Y esto? Ah. Creo que me han pasado una porquería. Hasta luego. Limpiador. Limpiador. Limpiador de vaquero. Esta mierda. Esta mierda. Esta mierda. Sufugil ametralladora. Tenería. Tenería de plomo. Posta de esto era lo que había, ¿no? Ese era tu super Super depósito de armas, boludo Está cagando Igual Si no me equivoco Concha de tu mano Esto es, había otro lugar con agua Por lo menos tres revistas Eso está bien, acá no hay nada Dos conductores Durante la guerra, ponele Acá no hay nada Tampoco Para acá Pistola 9 Malarda Caja Posta metal Módulo de sensores Puchi Una mierda Tu depósito de armas Loco La verdad Dicima no llegas Ah no, sí Porque tenía para respirar ahí En la misma habitación Y ya no hay otro lugar Donde se pueda acceder No, me parece que no Hacemos una cosa Matamos a esta piba En sigilo Seguramente la hacemos pija Uy ¿Me vieron? No Lanzallamas Solamente para conseguir boludeces Y total Me parece que las vendo A ver Atuendos Esto Y Una sencilla Hasta el laboratorio Mira no tengo nada Para cosas Tengo para mergear Un par de armas Me parece Objetos Armas Copetidor de vaquero Copeta de caravana Puchi Tubería de plomo Ametrallador Ametrallador Tuke 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 Igual olvidate Es un montón de peso Esta cosa pesa un huevo Yo tiro esto Y si puedo caminar Ah no Mirá Madre mierda ¿Ven a buscar a los pibes? ¿Crees que los Khan Seguirán vendiéndonos historias Y se alistan en la lección? Mi guacho No Justo detrás Y vamos a buscar las cosas Estoy seguro De que vas a ser justo Y equitativo Si Toma esto Y tomate Una de estas Y por qué no Un gorrito Así te vestís Ya que te gusta tanto Usar esa armadura Bueno nada La mierda ¿Qué le digo Le digo algo Al pajero este Entonces Otra vez tú Son una banda De junkies Son capaces De lo que sea Con tal de conseguir Dinero para drogas He oído Que su jefe Se hace llamar Locomotor Creo que está En una de las otras salas Pero yo Por lo menos No lo he visto Locomotor Hasta luego Bueno Tenemos la misión De matar al locomotor Igual Gracias por la ayuda Encontraremos La forma de salir Chiste Van a hacer pijas Bueno No se ve Si total La gente no se loja Conmigo Me sirve Se van con carpa Se van con carpeta Ahí Bueno Vamos a hablar Con Con Locomotor A ver Donde está La cosa esta Por acá No Que misión Está marcada Boludo Guarda que ahí Hay una mina Al toque Esto Esto y esto Lo quería llevar ¿Por qué? Oh mirá No No Claro Desde luego Estoy seguro De que vas a ser Justo y equitativo Esto Te venía de plomo También Tiene que llevar Revolver Igual No sea Boludo Este hill Lo podemos dejar Ahí ¿No? O ya la cagamos Si no la hablamos ¿Para que no pasa nada? Ahora va Y lo va a matar Al otro boludo ¿No? Creo que me han pasado Una porquería No se están yendo Boludo Y lo mira Y lo mira Como se va Que hijo de puta Tengo que comprar Más droga Bueno Es posible Que el Ranger No lo logre Así que Así que Vamos a lo nuestro Ahí va ¿Tienes jet? ¿Eh? ¿Tienes jet? Hola Vamos por acá Y por acá No Ah no Por acá no era Ok Al otro lado Me confundí No esperaba Nuevos suministros Sí, sí, sí Ya iba siendo hora Dile a los Khan Que si no son capaces De enviar suministros De forma regular Buscaremos otra alternativa Ok Bueno Cumplimos la misión De los grandes Khan A ver Vamos a hacer el trato A ver Si hago el trato Bueno Porque O sea Ya tengo la misión De locomotor Pero no es una misión Marcada Me parece Así que Tipo No la puedo buscar Tengo que venir Y ya estoy acá Y no lo quiero matar Porque si no Voy a tener que matar A todo el mundo Y no tengo ganas Así que Has muerto Con una suma Te pagaré Y 60 No ofrecemos servicios De protección Ok Y el casco este Estaba bueno Al menos ¿O no? ¿Por qué está? Ah pues no me lo puedo poner Tendrá que haber guardado Ahí antes de hacer La tramoya ¿No? ¿Por las dudas? No sé Si de alguna O sea Por alguna puta razón Los de la RNC Se ponen como locos No sé Estaba pensando Podríamos llegar a un acuerdo A ver si la que ha muerto Trato Pagaré Y 190 Ahora si Si hago este trato Puedo decirle Che ya Matamos a Le puedo decir al pelotudo este Che ya maté a Cozo Y nos vamos Nos vamos caminando Tal vez ¿no? O sea no sería tan mala Tal vez Tengo que venir Por acá No, era por allá ¿Para acá? El coleguita Ese necrófago Que va contigo Huele como al culo Si Ya lo mataron Boludo No Lo hice re mal Chabón Que mal que lo hice Quería Quería ver Que pasaba Si Le decía Che loco Mirá que Mirá que ya lo maté Vamos Vámonos Y el loco No estará por acá ¿No? Uh guarda Corre 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 Escaparse No creo que se haya escapado Qué cagada Yo pensé que se iba a quedar acá Herido Ay qué cagada Lo hice re mil mal Y no puedo recuperarlo Porque yo no guardé Antes de hablar con él Me parece ¿No? No Esto no Tengo esto Y tengo Antes de entrar Recién Uh Alta paja Olvidate Bueno La última podría Ah no Es por acá Oh no Sí Se acabó ¿Cómo diablos has entrado aquí? ¿Te envía Sue? Esta misión es mía Está preocupado Vete a ver Vete a ver al viejo Sue Y dile que cumpliré la misión Solo necesito un par de días más Qué retraso No importa Que lo pregunte ¿Qué aspecto tiene? Le di a uno en la pierna Me cargué a una docena de esos degenerados sobre la marcha Pero uno me acertó Después de matarlo me escondí aquí Son demasiado estúpidos para abrir las puertas Sabía que pensarían que el atacante se habría alargado Solo necesito uno o dos días para cargarme al locomotor Tengo hasta la llave del ala de mantenimiento La situación está bajo control Uh Medicina Solo podré asignar el canal si trabajamos juntos Acasar un par de días no te vas a colar la pierna Supongo que tienes razón No podré moverme rápido Pero me basto y me sobro en un tiroteo Toma la llave Toma, esta es la llave del ala de mantenimiento Te facilitará las cosas para acercarte al locomotor Yo te sigo ¿Qué necesitas? Vale 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 Mentira, yo no estaba bien Tú ya estás bien para ocuparte solito Creo que deberías volver a la base Que te miren esa pierna Si, si me vamos a ocupar el motor Ahí está Maldita sea Vale, me vuelvo ¿Dices que te encargarás tú del locomotor? Si Eh, me presentaré ante ti Y el coronel del sur Cuando esté hecho Ahí va Vale Te voy a dar la llave del ala de mantenimiento Maldita sea No hay nada que pueda joder aquí, hostias He perdido la puta llave No sé qué decir Tendrás que encontrar la manera de llegar hasta ese loco cabrón Espero verte en McCarran Si ¿Qué te pasa, fiera? ¿Tarrengo? Bueno, joya Justo a McCarran tenemos que ir Bueno, salió mejor de lo que pensaba A McCarran tenemos que ir para hacer la La gilada de... ¿Cómo se dice? ¿Hay enemigos? Oh, fuck Uh, guarda que hay enemigos, boludo No quiero que se muera este pelotudo No te preocupes Mis cataratas hacen que parezcas uno de los malos Chau, se murió ¡Guarda la bomba! Igual a quienes van a matar estos giles, boludo Hola Espero que tu excepcional sentido mercantil Me sorprenda Seca de coso Tuque Y va Listo, si me voy no creo que tenga... Haya peligro, ¿no? Vamos a Caravanas Crimson A recuperar toda la plata que... Que me robó este ladrón No, se tiró el juego, no me diga Fuck Bueno, ya faltaba, ¿no? A ver, ahora Bueno, sí Perfecto Podemos ponernos... Podemos ponernos... ¿Dónde está? La cosa de Trueki A ver ¿Dónde estamos? Acá de Trueki 80 Está muy bien ¿Qué tengo negativo? Supervencia, negativo, desarmado ¿Qué carajo tengo? Envenenamiento... De radiación le tengo Bueno, tengo que ir a curarme un poco la radiación Hola Hola ¿Quién? A ver, ¿qué vendes? Pue Espero que no rompa el juego este pelotudo, ¿no? Ah, espera Chau Venga, muchachos Entreguen todo Estoy seguro de que vas a ser justo y equitativo Se llama, dámelo Se llama, dámelo Se es fusil Su tubería Dame todo Hola A ver No, pero Nos vemos Hola Hay que guardar ahí todo Porque este pelotudo Botella de whisky vacío ¿Podría llevarla para probar hacer esa cosa? No Tenemos que encargarnos de hacerla grande directamente Esto no Tiene sentido Chau Cafetera se queda Cinta americana Sirve para gastar cosas, pero no Coche, juguete Ya fue Conductor Conductor Y darle todo Geringa vacía, vamos a guardarlas Módulo de sensores también Prender todo Paquete de cigarrillo también Pegamento mágico también se usa El último cuando le encuentre utilidad Ahí sí Trozo de metal vamos a guardarlo Y unidad de manómetro también Chau De esto no agarre prácticamente nada no la cerveza la estamos guardando también porque sirve para hacer el puchero ve los macarrones con queso aunque hay que llevarla porque me parece que ese sí puede hacer cosas interesantes los tallanes se van y el vodka también acá viene lo fuerte, la pilcha vende esto, esto también a ver los grandes can también vendela esto ya no, esto tampoco estamos con los cascos, casco acá casco y acá tengo dos de estos completos y esos, vamos a repararlos no, se está vamos a repararlos esto es al pedo, pero yo estoy soy el primero que dice que es al pedo, boludo, pero no sé que me agarra ropa sucia ropa cómoda antes de la guerra ropa de primavera hola atuendos venimos por acá y tenemos cuatro de estos enteros y estos ya hay que venderlos a la mierda igual que este igual que este este no se queda se va se va se va se va informar de ante la guerra se va, se va ropa sucia esto se va esto se queda esto se queda bate se va cuchi se va copetas se va copeta también ganadita también se va y se va y el hacha se va el hierro nueve se va el lanzallamas uy no vale un choto se queda llave ruedas se va se queda mina se van todas las armas se quedan prismáticos capaz que no sirven por una mierda la verdad tirado de vaquero tuqui rifle anti alemán rifle de caza rifle de francotirador no sale nada boludo no lo que pasa que está hecho mierda está hecho pija boludo hay que hay que repararlo el plasma se va también se va su fusil también se va también se va y tubería de plomo tanto como el taco billar y esta cosa se van todas a 5k le estamos sacando al hijo de puta este más lo anterior una banda así que creo que estamos autorizados a venir acá y a quemarnos la peluca y a gastarnos como 2000 chapas en balas tal vez las de 9 ya no las estoy usando ¿no? estoy usando de 5 y no encuentro mira a vos no tiene este culiado boludo a vos te parece como no te van a agorrear hermano vale ahí chau nos vemos gracias por tus servicios me tenías que devolver la guita ladrón che hablando de eso podemos tipo entrar acá y acá está la la tienda esta de ah en realidad tendría que haber venido con con plata tendría que haber venido directamente a venderle a este ¿no? bienvenido señor este debe tener tipo a ver que vendes tiene que tener munición ahí interesante neves tiene esta 11 sale cada bala posta compro una bala sale 11 está cagando este chabón estaban vendiendo los otros me estaban vendiendo a 1 bueno por lo menos este la si bueno esto me lo estaba vendiendo uno está bien esto también y este no es el del coso che loco este es el traficante de armas no tiene una mierda de municiones la puta que la parió tiene municiones especiales pero no las quiero yo quiero las comunes tiene estas puta madre boludo compras allá y estas vamos a comprar para allá para tener chau boludo esa arma es la de la intro esa quiero yo la que tiene el coso es en la punta re capo de la intro del juego este debe vender no igual armas bienvenido me me fijé una vez pero no le presté mucha atención a ver a ver que vendes las armas que tiene ametralladora mira que está full hace 251 de daño ok bozar 300 dps esta esta es lo mismo que tengo yo es una metralleta ligera ah no es otro dibujo mira 23000 sale esta está buenísima hace un montón de daño carabina asalto 4k esta esta saca que tiene la gra de diferentes si esta pega menos boludo sale lo mismo y pega menos no entiendo cual es la gra de gracia cual es la gracia podemos hacer una cosa podemos guardar y comprar un par y ir probando bienvenido señor a ver a ver que vendes acá están todos los complementos locos ok munición no detrón no armas ametralladora comprate esto voy a comprar eso ve que que onda no lo voy a guardar esta es la armita de mierda que tenía cosa que tenía arcade a ver copeta simple esther nosotros a las esther de ustedes las llamamos esther directamente oh boludo 14k esto guina ponele ok granada metalleta palo pistola ya me estoy gastando toda la guita boludo revolver de casa revolver de casa girada rifle ante alimañas rifle de combate me suena esto franco tirador por 4000 chapas podemos tener un rifle todo full rifle de servicio sa de 22 salvo puño ok y este carajo es tiene la misma tirador carovin ah no mirá este es otro yo pensé que era rifle anti alimañas y este es antimaterial boludo y es ese boludo es el que yo quiero pero no tengo balas capaz que tira bombas explosivas re chetas pero es el el que tiene el cosito en la punta mirá en la foto hay que probarlo a ver no veo la diferencia entre uno y el otro no veo la diferencia MG50 ¿tenés MG50? dame balas loco acá incendiaria perforador de brindaje chau a ver que chota compre encima estoy todo con tocho pija Ok Ah, tira Tuki, tuki 30 balas Ok Carabina de asalto Uh, esta, boludo ¿Esta prende fuego? Sí, mirá lo que Toque, toque, toque Uh, se la di a Rex Esta va como piña, boludo No hace tanto daño como el coso Requiere 75 Y este requiere 100 Podría probarlo Lo que pasa es que yo quiero encontrarme uno de estos, boludo En algún momento tiene que aparecer uno de estos Concha de la hora Lanzallama ¿Cómo tira? Perdón, perdón, perdón La trayecta ligera es la que estamos usando Prismáticos Rifle antimaterial Ahí está Este, boludo Este está re cheto A ver, ¿y la otra cosa? Int Acá no hay nadie A quien pueda matar, boludo Todo mal Igual pesa un huevo, boludo ¿Cuánto pesa? 20 pesa Es una banda Frango tirador Ok Hace un montón de daño Ah, mirá Y los prende fuego Ahí va Ok Ok, a ver Y este Misma munición Tirador Carving Vale No le veo mucha diferencia Al rifle Francotirador Que tengo ahora Ponele Este es el que hace 300 300 años Este está Interesante Tal vez Sale muy caro La única acá Uy, no Ya está Me trabé Ah, no Joya A ver Acá hay un par de guardias Por aquí Me hicieron pija Jaja También no me puedo andar Haciendo el banana Congelada Así Bienvenido, señor Igual Me gusta La única cagada Es que Ah, mirá Este no lo había visto El subfusil No te ha llevado La girada 300 y pico DPS Mirá Y usa balas Del 12,7 Ok Igual hay algunos Que están baratos Boludo Ponele Este No sé Cuál es la diferencia Entre estos dos La verdad 115 Este me viene Mejor Que 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 francotirador Y sale 6500 chapas No sale tan caro Boludo Mira, mira La parte está nueva Podría venir a invertir Un toque Acá Cuando tenga algo Para vender Y qué sé yo Lo que pasa es que Este tiene un montón De guita encima Bienvenido Señor Ok, sí Chau Bueno Gilada Eh, ¿Qué estaba haciendo? Yo estaba comprando balas Me emocioné comprando balas Y me re distraje Con las Con las armas Y todo Entonces Eh Vale con Daien Terminamos la La misión de Cozo Tenemos que ir al Ah, ¿Cómo se llama Esta mierda? Ah Dale, me confundo Ahí está Acá Al campamento Macarran Tenemos que ir a A ver Primero si llegó El del bingo Acá está llegando Mirá Vamos a guardar Está llegando El sigilo El vago Ya llegó Hola doc ¿Qué necesitas? Tengo trabajo Que hacer Encima Está como Vamos a encargarnos Del locomotor Todavía Está el boludo Y yo ya Tengo la tramo Ya preparada No me vayan a buchonear Porque se pudre todo Unica cada vez Que no me acuerdo Quién carajo Él Era 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 Zoo El Hsu No sé Cómo carajo Se dirá ¿No? Podemos preguntar Acá Tengo un poco De Acá está Anders Anders Se pasó Por aquí No hace Mucho Tiempo Me han dicho Que fuiste tú El que lo sacó De la base No te imaginas Lo contento Que estoy Fue un error Mandarlo a esa misión No entiendo Cómo pudiste ser Tan poco Cuidadoso Con la vida Blablabla Hiciste lo correcto Si hubieras Si hubieras enviado Si hubieras enviado más Habrías muerto No tenía selección Los mañacos estaban Empezando a ser muy peligrosos Puede que tengas razón Pero me pregunto Si tenía que haber seguido Una estrategia totalmente diferente Un poco de empatía Aunque mis opciones Eran bastante limitadas Ya que la mayoría De nuestras fuerzas Estaban protegiendo Este lugar No importa Lo que has hecho Por Anders No lo vamos a olvidar Nos alegra Que haya vuelto Gracias Eh El locomotor Ha muerto He traído su casco Como prueba Es increíble Ese hombre Nos ha hecho La vida imposible Desde que nos establecimos aquí Puede que esto sea Un punto de inflexión Para nosotros Ni te imaginas La de veces Que pensamos Que habíamos acabado Con él Y luego volvía Una y otra vez Esto es por la recompensa Y esto De un fondo Común que hemos reunido Muchos de los soldados De aquí y yo Aunque no seas De la RNC Te lo mereces Zafeti Ah Bastante experiencia Bien ahí Yo puedo investigar Quien está Infiltrando información De la RNC Este Espera Eh Filtrando información De la RNC Hmm Vale ¿Por qué no? Además Como acabas de llegar Estoy seguro De que no estás Detrás de las filtraciones Me gustaría Poder confiar Ciegamente En mis hombres Pero no es posible De momento Adelante A ver qué encuentras Ahora mismo No podemos hacer mucho Últimamente Parece que todos Los escuadrones De ataque de New Vegas Tienen un mapa Con nuestros movimientos Nos hace mucho daño Suministros Refuerzos Y cuanto más Lo dejamos pasar Más va a empeorar El capitán Curtis Se está ocupando De la investigación Ahora mismo Él te informará Ok Ah mirá Hechizado Una misión Que no tenía Ok Fantástico Ponele Habla con el capitán Curtis Bueno Las misiones De la RNC Igual hay que hacerlas Con Bone Pero bueno A ver Eh Están las cosas Relativamente Tranquilas Aquí Al principio Todo iba Según los planes Del presidente Kimball Encontramos muy poca Resistencia Por parte De los alborotadores Locales Pero nuestros dos objetivos Principales Ya están enfrentados El señor House Controla el Strip Y no quiere nada Con nuestro embajador Y controlamos La presa Hoover Aunque la legión De César Quiere invadirla Si lo consiguen Caerá también New Vegas Tendremos que rendirnos Ahí va Genial Bueno Por acá Tiene que haber otro Por acá Tiene que haber un viejo Que es el que Trigerea el diálogo Con 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 Cozo Con Raúl Hola Si consigues Encontrar Al final La misión Fui al Refugio 22 Y O sea Primero que no había nadie Y segundo Que la misión Me la dieron Cuando ya venía A devolverla Porque ya había cumplido El objetivo Así que Debo Haberla No encontrado A la mina Directamente Continúa Soldado Ah mirá Ahora tengo La cosa suficiente Para venir a Uh Los trenes Papá En el strip Me cagaron A tiro Para Uh mirá Esperá Mirá Puedo tomar el tren Hasta el strip Jiji Que cool Bueno justamente En el strip Me acerqué A la A esto Cosa Que parecía Que era Una estación De tren Y Me 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 Bueno Allá Hay un pelotudo Que están interrogando Por algún lado Tiene que haber Un viejo Ok Uh Que grande Que es esto La puta madre Encima tiene Maquinitas Todo Que pasa Soldado Pescachío Yo no voy a Encontrar a nadie Acá Este Lugar es Inmenso ¿Y esta? Hola Sargento Daniel Me parece Que te hace falta Un proveedor No es Contrera Así que es Daniel Contrera Es algo para vender Coge Lo Cuanta guita Que tiene Yo estoy en 69 Hace mil años Estoy gastando Mucha plata Loco Mucha plata En municiones Uplá Tenía Cosas para regalarnos Oh Miró Chapa de botella De Sunset Sarsaparrilla Con estrella Dámela Qué genial No sabía que los mercaderes Podían tener Capaz que alguno tuvo Y nunca revisé Y Tantas balas Tiene Las quiero Ya está Con 5 mil Mangos No Aparte Voy a cambiar Si Si llego a cambiar El arma Claro No hay cacada Que esa Claro No tengo balas De esa arma Ese es un problema Esa granada Girada Rifle francotirado 800 Mangos Prefiero pagarle A un Coso ¿Y esto? Armadura de combate Ah si ya había visto Esto La Mark 2 Ese que tiene más Más ¿Cómo es? El índice De El umbral de daño Más defensa Gracias Yo lobo Acá voy a estar Por acá afuera Alta base La puta madre Más grande Que la mierda Sabes que Ni en pedo Voy a encontrar Al viejo Ese Ah Vean Si una puerta Mentira Me tiraron Acá Que malas leches Que son Y efectivamente Esto era Un aeropuerto Nomás Bueno Vamos a revisar Un poco por acá Si no la encuentro Acá está La minita Que es La del interrogatorio Un par de calabozos Por acá Y voy a meterme Una vez más Al lugar este Grande Y ver si hay una parte Tipo No sé Como más Distintiva Que otra Y si no Vuelvo Y doy Una vueltita Por el Por el patio A ver Acá está La cosa Mira el El vendedor Boludo Escucha Su mierda No eres ningún Inspector de sanidad De la RNC Así que puedes Pasar de toda Esa patraña De crítica Gastronómica Y dame Mis 50 chapas Porque lo he mirado Y no hay ningún Síndrome de implosión Colorectal Ni leches Así que te he pagado Por hacer la vista gorda Por nada Espera Espera Tú no eres Oh Vaya Lo siento Te parecías a Bueno No importa Lo siento ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Y este? ¿Te está dando la data A un inspector de sanidad? Ah No es nada Parecías el inspector de sanidad Que hizo el control anual Hace un par de semanas Solo esperaba No tener que esperar Otros 11 meses Para que ese desgraciado Me devolviera las chapas En fin ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Tienes algo de comer? Ah Sí Puedes pedir todo lo que quieras Siempre que sea Maíz o judías Estaba bromeando ¿No te has enterado? Con los escasos envíos Y la poca variedad Las tropas están deseando Hincarle el diente Algo en condiciones Como chef No hay mucho que puedas hacer Con unos granos de maíz Judías Cebollas Y pimientos Y bueno Es lo que hay ¿Se puede hacer algo Para mejorar tus suministros? Bueno Llevamos meses Sin comer carne En condiciones La única proteína Que tomamos Es la de las judías No es bastante Y tengo algunos utensilios De cocina rotos Así que nos hemos estado Comiendo la verdura Prácticamente cruda Me muero por especias O salsas Lo que sea Cualquier cosa Que suba un poco La moral aquí Y tiene razón ¿Y dónde podría encontrar Tanta carne? Yo tengo carne en casa Un montón, boludo No tienes por qué Conseguirla toda Del mismo sitio Hay muchos proveedores Que venden carne Fitch Los Nash Caravanas Crimson En realidad Nunca hemos negociado El suministro de comida Con ningún comerciante Con alimentos de sobra No lo necesitábamos Pero ahora de verdad Nos hace falta Comer carne roja Así que estoy dispuesto A invertir Algunas chapas Y pueden suministrarnosla Ahí va ¿Qué piezas hacen falta Para arreglar El robot de cocina? Esta es la lista Llevamos meses Haciendo pequeños arreglos Para que siga funcionando Pero creo que ya se ha roto Del todo Y necesita una reparación integral Es la máquina estropeada Que hay detrás del mostrador En la esquina de la cocina Te agradecería mucho Que le echaras un vistazo Y la arreglaras No sé Prueba con los comerciantes Del yermo O quizá la casa De empeño del oeste Tenga algunas piezas Ya sé Hay un lugar llamado House Tools En el que podías probar Es una vieja fábrica Al norte de Vegas Pero ten cuidado He oído que nadie Sale vivo de allí Ese sitio parece estar Lleno de trampas Robots locos Y otros artilugios Dame la visión Dame la visión No, no, no No me lo digo Caravanas Crimson Podría realizar envíos regulares Pero no sé De ninguna especie Con propiedades Para subir la moral Monios Tenemos un departamento De investigación Hay hasta un tipo En el edificio Del terminal principal Ellos deberían encargarse De esto ¿Qué puedo hacer? Toma asiento A ver si vende algo Ah, no tiene ni chapas El vago Agua purificada Bien ahí Patatas frescas 31 Bien ahí Esa sirve Pero tengo suficiente Así que chau A ver ¿Dónde están Las anotaciones? Hay varios proveedores Que venden carne Y aperitivos Puedes probar en Feast Esto Estos Feast No los conozco Boludo No recuerdo nada Que lleve ese nombre Me parece Tiene una pequeña tienda Con los dos mercaderes Rubinash En Prim Claro También tiene Cosas interesantes Ah no Está mencionada No Da Como puso punto ahí Tiene una pequeña tienda Con Otros dos mercaderes Rubinash Que es la Mujer del viejo Por último Las carganas crimson Que podría encargarse De gran parte De gran parte de los suministros Que necesitamos Intenta convencerles Que nos vendan Parte de sus Ok Genial ¿Y esto? Necesita estas piezas Para arreglar el procesador De alimentos Pilotos Luminosos Hoyas a presión Conductores Boquillas de manguera De incendios Batería de fisión Unidades De manómetro Módulo de sensores Una olla Y trozos de metal Ok Interesante Interesante quest O puedo arreglarla sola con ciencia Esto eh Improcesor Me voy a poner a la máquina Reparación 80 Tomá Reparación 80 Eh Pero voy a procesar Alimenta Ok Derivas varios Coprocesadores Redundantes Averiados Y consigues arreglar La máquina Usando nada más Que horquillas Cinta Y navaja suiza De un soldado Tomá Claro eh La gran Argento Papá Hola Quiero arreglar La batidora Increíble Creí que no había Nada que hacer Ahora podré variar El menú De las tropas Te aplicaré Un pequeño descuento Extra La próxima vez Que me compres comida Gracias de nuevo Dame reputación Ya pasa algo más Loco Mira mira Pelotudo Bueno acá están los K3 y la cosa Ahí donde salí antes Acá Acá Hay más K3 Acá El viejo No está Así que No sé Voy a echar un vistazo Por ahí afuera Y si no Ya me voy A devolver Las misiones Que tengo Bueno dejamos Vivo al locomotor Para que siga Haciendo tratos Con los grandes Khan Así los grandes Khan No se me enojan Conmigo Que no creo Que pase Pero igual Ya fue Y vamos caminando Desde ahí Medio pispiamos A ver si encontramos Alguno Acá está El viejo Este Dice algo El perímetro Sigue tranquilo Desde que te fuiste Creo que no nos Causarán problemas Por un buen tiempo Bárbaro Igual Ahora que maté A la mina De caravanas Crimson Ya no voy a poder Hacer trato Con ellos Así que Ya cagaron Cagaron fuego Jejeje Bueno y acá No veo No veo a nadie Y no me voy a poner A buscar Pero tiene que haber Tipo un range Veo un viejo Barbeta Boludo Vi la foto Pero Ok No importa Otro día Lo encontraré No importa Jeje Tengo que ir A curar la cosa O la radiación No importa Para Devolvemos La quest De estos He terminado La temporada En refugiados Y yo que creí Que te harían Picadillo Ahí fuera Me dejas sorprendida Aquí tienes Lo que es tuyo Genial Bueno si Estaba Estaba Esperando que termine De hablar Dice Nueva técnica Sin armas Truco Can Has aprendido Un movimiento Especial Truco Can Para usar Esa técnica Agáchate Y realiza Un ataque Potente Cogerás Un puñado De arena Y lo tirarás A la cara De tu enemigo Distrayéndolo Momentáneamente Si hay varios Enemigos cerca Puede que alcances A más de uno Con este ataque Ok Increíble Tengo que Adiós Chao Ok Entonces Sin arma Es como Habla Bolu Vijo Ya gritaba Loco Puta Que lo parió Bueno No sé Cómo será Igual Como no voy a ir Desarmado Es completamente Al pedo Que pruebe Porque ni lo voy a usar Así que Que pasa Están bogeados Hermanos Buenas noches Buenas noches Bueno La siguiente Misiones La de acá arriba Ya estamos Con los gran Descanso Supongo Ahí va Terminamos Haciendo que Los grandes Can Peleen Para la legión Me muero Me muero Para la legión Para la RNC Para la república Oh mira Sacaron el cuerpo Ya Mis cuatro consejeros De confianza Me han recomendado Que rompamos Nuestra alianza Tal vez debería Escucharte He venido A pedir Los grandes Can Rompas Alianza Algunos Can De mi máxima Confianza Me han contado Algunas cosas Que hacen Que me plantee Si esta alianza Sería buena idea Pero me gustaría Dejar un legado De grandeza Cuando muera Mi tribu Se merece Algo mejor Que vivir Refugiada En un cañón De la chatarra Que encuentra En ese caso Dime Si no me alío Con la legión De César Donde hallaré La gloria Perdida De mi tribu Conversación Ahí tenés No necesitas Mirar Más allá Poderoso Can Tu tribu Es fuerte Y orgullosa Reclama Tu gloria ¿Cuál es El gran Leado De los grandes Can Es tu tribu No hay más Que fantasma ¿Eh? Es tu tribu No hay más Que fantasmas A mártires A mártires Y mártires Perdón Así se habla Joven Si señor Tal vez Ha llegado el momento De que busquemos Nuestro propio destino Al margen del pasado Prepararemos el campamento Y estaremos listos Para actuar En cuanto César De un paso Nos iremos Recuperaremos Nuestro esplendor Y venceremos Ok Se van a ir Fantástico Sabias palabras Te deseo lo mejor Si alguna vez Te cansas de vagar Búscanos Quien sabe Tal vez tengas Madera de gran cal Y no lo sepas Idolatrado Tienes fama De ser una persona Colabatía de onda 12 Bla 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 Genial boludo Llegamos al máximo Con otra facción Estoy Remanija Está fantástico esto Que juegazo Por Dios Ok Ok entonces Planteemos un poco La cosa Vamos a devolver Un par de quests Me parece Cómo estamos De peso Y eso De esa cuestión Me parece que No pesa nada Tampoco Pero bueno A ver Tuki Tuki El lanzallamas Este hay que Llegarlo a casa Para merglarlo Con las otras cosas Y hay que guardar Un par de boludes Así que me parece Que voy a tener que Volver a la Kazuchi ¿Dónde está La Kazuchi? A ver A ver A ver Venimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siempre la pierdo La concha De mi madre Quedé de acá Vamos a Nova Gloco Entonces Teníamos que dejar Eh No Teníamos que dejar La ropita Nomás Me parece ¿No? Ahí va Y acá Tenemos que Agarrar Un Un Lanza Llamas Por si en algún punto Me pinta La reparación Debería dar experiencia Loco Me parece Que En Los Siguientes Fallouts Vale Siguientes Fallouts En el En el Cuatro Me parece Que lo hacía En el 76 Capaz Que también Pero bueno El 76 Es el Cuatro Pero MMO Así que Tampoco Tanta diferencia Entonces Esto Venimos Ahí 15 Acá Bueno Es posible Que tenga Boludeces Para dejar Acá Ah Si Tenía Los Café Cafetera Unas Tazas Las Jeringas Vacías Preguetes Cigarrillos No Las Tazas Vamos Guardar Los trozos De metal Ponerle Ahí Un toque Guardamos Ocho Cervezas Dos Nuka Colas Y Nada más Tengo que subir Otra Pergo Boludo Concha La Vamos Vamos con Ocho Horas Tenemos Que Tenemos Que encarar Para el Lado De 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 La Colorado Del Thorn Ah Y Tenemos Que ir A currarnos La Radiación También Que Hijo De Puta Capaz No es Tanto Capaz Podemos Directamente Venir Acá Estamos Un Radaway Al Choto ¿Dónde Están Los Objetos Tengo Treinta Ya Está Tengo Un Poquito De Radiación Tuki Tomamos Otra Ahí está Y Debajo Parece que Tengo Un Poquito Más Entonces Tengo Descanso Respiro Bajo El Agua Y Tengo El Coso De Las Armaduras No Tengo Armadura De Combate Que Tenga Buff Boludo Es Una Poronga Solamente Tengo El Casquito Que Encima No Defiende Y Esto Solamente Da Índice De Daño Esta Capaz Que Es Medio Una Cagada Hay Una Que Se Puede Craftear Con La Piel De Los Gekos Pero Primero Es Medio Un Bardo Segundo La Tercer Piel De Gecko No La Tengo No No Vi Ni Un Gecko Así Así Que No Sé Dónde Carajo Conseguirla Y Tercero Es Armadura La Armadura Ligera Pero Y No Defiende Tanto Pero Da Otra Resistencia Otro Tipo De Resistencias Pon Sacado Podemos Ir Al Thorn Que Mira Se Muere Se Tienen Que Morir Este Boludo Tiran Las Armas O sea No es Que Tiran Las Armas Se Las Rompen O Vienen Con Las Armas Muy Hechas Mierda O No Sé Bien Qué Onda Uh Recopado Oh No 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 Puedo Agarrar Qué Cagado Estas Granjitas Primordiales Boludo Sabes Qué Bien Que Vinieron En Los Siguientes Juegos A ver Guacho Bienvenido Una Vez Más Extranjero Hablemos Sobre Los Huevos De Criaturas Alguna Buena Nueva Para El Thor He Traído Los Huevos De Muto Scorpio Buen Trabajo Extranjero El Thor Cuidará Estos Huevos Hasta Que Sus Crías Estén Listas Para Derramar Sangre Por Nosotros Aquí Tienes Una Compensación Por Tu Servicio Confío En Que Estemos En Común Acuerdo Y Pensaba Ayudarte A Capturar Criaturas Pero No Sino Un Aumento Estás Probando Tu Valía En El Thor Espero Que Estas Chapas Extras Sean Suficientes Para Demostrar Mi Gratitud Ok Tráeme Una Docena De Huevos De Gecko De Fuego Es Un Gran Desafío Por El Que Se Te Recompensará Debidamente Una Docena De Huevos De Fuego Ok El Gecko De Fuego Es Una De Las Criaturas Más Peligrosas Del Yermo Cerca De Los Picos De Ireteba Hay Un Nido Donde Puedes Encontrar Sus Huevos Te Buscaré Los Huevos De Cosa Me Gusta Esa Seguridad Adiós Extranjero Que Genial Antes Quiero Guardar Porque Quiero Ver Si Puedo Entrar A Pelear Al Thorn Bienvenido Una Vez Más Extranjero Vamos a hablar Sobre Thorn Tengo una pregunta Sobre Wetsai Dálame De ti Quiero luchar En el Thorn Y No Pienso Detenerte Visitante ¿Cuál Es tu Último Deseo? Lucharé A ver Primero Muta Scorpio Muta Scorpio Gigante Mantis Gigante Supongo Pongamos A prueba Tu temple ¿De cuántos Puedes Ocuparte Extranjero? Te cuento Con uno Basta Adelante Con tres Uy La puta No Con tres No puedo Pelear Ni en pedo Me cagan A piña Ya tienes Trato Vete A tu Jaula Y prepara El brazo Tengo que Pelear Sin Cos O No 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 A comerla Nito Bien hecho extranjero, aquí tienes tu parte Dios chapa Bienvenido una vez Quiero luchar, mantis, con tres Igual me va a dar 30 chapas, ponele Me decimos que quieren pelear contra andas a quien Esto no va a ganar nada Que sentido Cagar a una piña igual Igual se puede pelear con cualquier cosa Con armas, supongo Bien hecho extranjero Aquí tienes tu parte Bienvenido una vez más ¿Qué quieres? Mis criaturas son caras de encontrar De criar y de mantener Si tu deleite consiste en verla sangrar a tu voluntad Solo te complaceré si cubres los costes, visitante Estos varían según los luchadores que elijas Además solo permitiré luchas justas en el Zorn Te ayudaré a organizar encuentros interesantes Tú pagas y apuestas Y yo te brindo el espectáculo más delicioso del mundo ¿Queda claro? ¿Que organizaron combate mixto o qué? ¿Qué criaturas luchan en el siguiente combate? Los mutascorpios gigantes están a punto de luchar en el Zorn Puesto Al rojo Hecho Suerte y disfruta el espectáculo A ver ¿Cuál es el rojo? Ah, este es el rojo y este es el azul Dale guacho, dale guacho No No, no, no No, te está rompiendo el orto Dale, dale, hinchá Hinchá Rex No, perdimos Más sangre y menos cháchara Ya hablaremos después de la lucha Más sangre y menos cháchara Ya hablaremos después de la lucha Y ya perdí, boluda Bienvenido una vez más ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces en el siguiente combate? Muta Scorpius A la gente les encanta Ok Ok, bueno Después venimos a hacer otra peleita Pero solamente si sirve para 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 conseguir plata Ya, la mierda Es una cagada Bueno, genial ¿Dónde estaba la salida ahora? Porque ya me olvidé Eh, acá Acá, acá no Y ya que estamos acá en Westside ¿Qué pasa? Ha habido una masacre o algo así En una de las estaciones Ranger No sé en cuál Entrada sur de Westside Ah, mirá Esta nunca la había visto Ok Ten cuidado con los maníacos ¿Qué pasa? Milicia Y ahora Tuki-tuki Acá quería venir Acá estaba el Ese Súper 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 gigante Ese muta Eh Súper mutante ¿Verdad? Se me Mezclan todos los nombres La concha de la hora Ok Acá ratoneamos esto Ratoneamos lo otro Ratoneamos esto Esto Tuki-tuki Genial Viene ahí las plantitas Loco Buenas ¿Ves? Acá está este ¿Alguna novedad? Ruín Hijo de puta Hola Hola ¿Quién eres? Duín Hijo Puda Duín Hijo Puda Un placer Conocerte Has ido Un padez De logo ¿Qué está haciendo Supermutante Como tú En este lugar? Me odupo De Midaza Tengo que irme Nos vemos De logo ¿Qué onda el Supermutante De este muchacho ¿Alguien sabe? Pero está ¿Vale? De logo Es el Supermutante De Ganges Está viendo El pati Westside Cop ¿Y esta? Hola Te doy la bienvenida A la cooperativa Westside Soy Clayton Etienne Puedes preguntarme Lo que quieras Háblame De la cooperativa Puede que no parezca Importante Pero es lo que nos garantiza La independencia A los habitantes De Westside Empezamos hace unos años Reconozco que al principio Tuvimos muchos problemas Pero luego Tom Anderson Empezó a ayudarnos Con los seguidores Y hemos llegado al punto En el que los miembros De la cooperativa Pueden sacar dinero De las ventas En lugar de repartir ¿Cuál es tu historia? Bueno Llevo toda la vida Viviendo en Nevada Empecé en New Reno Pero en cuanto tuve ocasión Me trasladé aquí Lo creas o no En casa las cosas Están todavía peor La ciudad entera Está controlada Por familias De delincuentes Estaban los Mordino Y los Wright Ahora son los Wright Y los Van Graaf Parece que las cosas Nunca van a mejor Pero bueno Ahora he dejado Todo eso atrás Ok a ver que vendes Tiene plata El amigo Y vende solamente Insumos Esto es un Sunset Salsa Parrilla Los estaba juntando Uy, oculto Aquí tenés Dinero Simulantes Ah, pistola Y repartir Ok Ya fue, boludo Cinturón de cuero No se puede pasar No se puede pasar No para de oír hablar De un mensajero Que montó un follón En el strip Debe de haber entregado Algo más que correo Uy, no Esto es Es robo Bueno, esto no No sé por qué Esto está como robo Va, está rojo en realidad Capaz es un bug No sé en cuál Que genial Eh, esto Hace falta dormir un cacho Genial Mucha, mucha milicia Por acá, loco Buen como labura la gente Genial No paro de oír hablar De un mensajero Que montó un follón En el strip Debe de haber entregado Algo más que correo Y sí Sí, no sabés, boludo Una barbaridad ¿Y vos, pibe? Héctor ¿A qué te dedicas? Entrego cosas para la gente De aquí Me dan chapas Por hacerlo Adiós ¿Qué onda con Héctor? Este no es nadie Seguro ¿Y esto? ¿Y esto? Puerta de cisterna Norte Vamos a tomar agüita Ah no, es la botella nomás Que he cagado Ok Ya vacía de whisky No hay nada acá Bueno, che, loco Un embole Tu Tu ciudad No hay nada para hacer No hay ninguna misión Posta No vacancy ¿Y esto? Es una tienda, boludo Klamath Bob Hola, soy Bob Aunque me llaman Klamath Bob ¿Qué puedo hacer por ti? Supongo que eres de Klamath, ¿no? Sí, el viejo Klamath No es mal sitio Si te gusta pasar el día Cazando, comiendo Y despellejando jecos Es un sitio bastante soso Pero dicen que hubo cierto revuelo Hace años Cuando llegó uno de una tribu De arroyo Yo ni había nacido Puede que tenga alguna respuesta ¿Qué quieres saber? ¿Qué te dedicas? Llevo una bodega en Westside Con lo mal que están las cosas Más de uno necesita meterse un buen trago Antes de salir de casa cada mañana Y cuando cierro la tienda Me doy una vuelta Y vigilo que esté todo en orden Las armas se me dan fatal, la verdad Pero alguien tiene que hacerlo Puedes salvarme de Westside Hombre, esto no es que sea la panacea Pero hay sitios peores Tenemos a los maníacos al sur Y eso no es nada bueno Los escorpiones suelen juntarse En el Monte Carlo Cuando no se están metiendo drogas O reventándose la cabeza Con los maníacos Seguramente lo mejor que tenemos Sea la cooperativa Que la lleva Etienne Creo que le ayudan Los seguidores del apocalipsis Oh, viene ahí esa gente Me encanta Tiene muchos altercados Con los maníacos Pues últimamente no tanto La RNC les da para el pelo Cada vez que asoman el pescuezo Benditos sean los muchachos Y muchachas que acabaron con ellos La gente que se engancha A las drogas me da pena Pero cuando la toman Con personas decentes Entonces es hora De sacrificarlos Háblame de los escorpiones Los escorpiones los conozco Hay poco que contar Es la típica banda de abusones Sin dos dedos de frente Y mal encarados Se suelen juntar al sur De aquí en el Monte Carlo Van de duros Pero cada vez que se enzarzan Con los maníacos Les dan hasta en el carnet de identidad ¿Qué tiene buena la cooperativa? Comida de la gente Y para la gente Está a disposición de cualquiera Pero los beneficios Se reparten entre quienes Fabrican el producto La gente de aquí Tiene unas huertas Que van de maravilla Vamos, de perlas A Etienne le ayuda a un chaval Anderson creo que se llama No dependemos tanto De los mercaderes Con lo que los soldados Pueden usar toda la comida Que producen en la parte este Todos ganan Muy bien ¿De qué hora Es algo sobre los supermutantes Que deambulan por la ciudad? Ah, sí Es ruin, hijoputa El nombre no tiene desperdicio Pero a él le gusta Es un viejo cabronazo Por lo que sé Es uno de los supermutantes Originales que llegó De Bonellar Cuando murió El tal maestro Se dedicó a errar Por el mundo Al final Lo atraparon cerca del núcleo En la RNC otra vez Y anda que no lo trataron mal Le dieron tales cuchilladas Que ya ni puede hablar Intenté comprarlo Para que dejasen De hacerle daño Pero no estaban interesados No Qué hijo de puta Boludo Resulta que uno De esos chicos De la noche O como se llamen Esos supermutantes furtivos Entraron Y se lo llevaron Supongo que una tal Tabita Dirigió al grupo Que lo liberó Y no sé mucho más Tabita Boludo Dejate Mirá Y este también Viene del Fall Out 1 Entonces Este supermutante También Mirá Como ha terminado Como ha terminado Aquí en Website Apareció un día Sí sin más No podía hablar Pero se acordaba Bien de mí Y desde entonces No sé Pues vamos juntos Hace algún que otro Recado Y zurra a los malos Cuando vienen A dar la lata Qué capo La gente aquí No le tiene miedo Algunas personas Ni se le acercan Claro Pero no parece Que le importe Demasiado Ok ¿De qué otra Que te dedicas? Vamos a notar Claro Está bien Y este vende Las cartitas Que ya no podemos Comprar Porque se rompe El juego Y supongo Que todo Agilado Todo Wiscacho Todo Todo comida Todo escabio Ok Adiós Vale Adiós Uh Tendrá Alguna chapa Pero tiene Tiene Sunset Ah Eso Hay que Hay que fijarse En los mercaderes Boludos Si todos venden A ver si tienen En la C No No la tiene Ok Hay que fijarse Eso Boludo Vale Las granjas Están joya Yo recorrí Todo Boludo Licorería Cisterna norte Del desierto De Mojave Cooperativa Website Apartamentos Eh Apartamentos Casa Madrid Ahí va Ahí no fui Casa Madrid Apartments Este tiene gorrita ¿Eh? ¿Qué dice? Marco Bienvenido 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 a Casa Madrid Las putas más aseadas Y baratas De New Si quieres saber Nuestras tarifas Habla directamente Con ellas ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las putas? Mira vos Dónde estaban las putas Dejate joder Este edificio Este edificio De apartamentos ¿Es tuyo? Tengo preguntas Sí Desde hace unos años Supongo que tendría Que bautizarlo Como Casa Marco O algo así Pero no he cambiado Los carteles Los que no pueden pagar Para entrar en el strip También necesitan Un sitio para estar Dulce decidió Instalar a sus putas aquí Y ahora la casa Tiene un servicio completo ¿Dulce? Eh Tengo unas preguntas Sobre tus inclinos ¿A quién te refieres? Vale Muy bien Ok Hasta luego Tenemos que entrar A conocer a la gente Y ver qué onda Supongo ¿No? El viejo este Tiraba Tiraba como es Tiraba diálogo Pero no No daba nada Después al final Después está lleno De toda Seguridad Los chaboncitos Estos con las armaduras De cuero Acá está Supermutante El ruin Hijo de puta A ver dónde están Las putas Oh Revistas Acá Debería guardar ¿No? Pinta ese pudre Sara la guapa Te doy la bienvenida A Casa Madrid Si necesitas Aliviar tus penas Has venido al lugar Idóneo Solo tienes que cuidar La mercancía ¿De quién es La mercancía? Hay tres platos Para elegir Dulce Mod Y Jimmy Dulce es la predilecta De la casa La razón salta a la vista Mod es algo así Como el premio De consolación La opción de clientes Que no pueden Permitirse a Dulce O de aquellos Que las prefieren Maduritas Jimmy es más bien El especialista Su reputación Es intachable Ahí tenés ¿A qué te dedicas? Velo por los únicos motivos Por los que alguien Querría estar aquí Soy la Celestina Lo único que hace Marco Es cobrarse el alquiler Y llevarse un porcentaje De mi trabajo Me apuesto lo que quieras A que no limpia Las habitaciones Claro Eh... ¿Tú no trabajas Con la mercancía? Tengo casi todo el cuerpo Lleno de cicatrices Como un necrófago Nadie querría Llevarse eso a la cama No Yo solo dirijo el lugar Eh... Mal ahí ¿Cómo te has hecho De esas cometeras tan feas? No hablamos de eso Cambia de tema Adiós Ya sabes dónde encontrarme Ok, creo que se refiere a la cara ¿No? Tiene la cara hecha mierda Y se escucha que la están pasando bien La monada, eh Ten cuidado con los maníacos ¿Anderson? Soy Tom Anderson ¿En qué puedo ayudarte? Tom Anderson ¿A qué te digo? Soy de los seguidores del apocalipsis Y ayudo a los habitantes de Wet'sight Con sus cultivos A diferencia de la RNC No esperamos nada a cambio La tierra, el calor y el clima seco No hacen fáciles las cosas Pero nos las arreglamos Incluso tenemos nuestro propio almacén de comida La cooperativa de Wet'sight Con refrigeración básica Muy capo, ¿no? Tienes algún problema con la RNC No es que busque pelea con ellos Pero no les importa el bien de la gente Al menos, no el de los habitantes Lo esencial para la RNC Es la productividad y el desarrollo Los políticos de Saddy Sands Están totalmente distanciados de la gente que vive allí Ok Cuídate Saddy Sands Ahí están los políticos, hijos de puta No se escuchan los gemidos Hola Vengo a ver quién está culiando Muy buenas ¿Quién habló? Ah, está en el segundo piso A ver, quiero ver Uy, la concha Quiero ver a las cariñosas Acabo de apretar un botón Y se acaba de activar solo la cosa La cosa, boludo St. James Ok Recién ahora lo vengo Lo vengo a prender El Hacelo automático Como detectado, ¿no? Pará Che, hablando de coso ¿Dónde carajo están? ¿Dónde carajo están Rex y Raúl, boludo? ¿Dónde los dejé? No me diga que los dejé en... ¿Dónde? Espera, fuera Joda, boludo Ah, no, están afuera Va, no, pareciera que... ¿Dónde mierda están postas, boludo? Ah, están acá, mirá Ah, se quedaron en el thorn, me parece Mirá vos Eh, pará Subí, ¿no? Ok, sí Acá F 60% de forzar la cerradura Para no hacer el minijuego, digamos Che, no hay nada acá, boludo Ah, mirá Están haciendo un par Un poco de falopa Che, me mintieron Acá no hay nadie culiando, loco Se escuchan los gritos, pero Debe ser una... Una holocinta Es una grabación ¿Qué pasa? ¿Sabías que el strip está muy revolucionado últimamente? Acá vienen los gritos, loco Ocupa, ocupa Ahí está, dulce También quiero ver a las otras dos, boludo Jimmy Este... No, ¿quién es este? Jimmy Hola, amigo ¿Quieres relajarte? Te noto los hombros tensos Y también la parte superior de los muslos Ahí va Eh, el masaje de espalda es una de mis especialidades Ya te lo enseñaré algún día Mirá, podemos usar el soltero confirmado Digo que era esa escala de la hija de César ¿Eh? Encanto, no importa quién sea yo Seré quien tú quieras que sea Es mejor así Ya lo verás Aguantá ¿Cuánto tienes tiempo de hacer? ¿Llevas tiempo trabajando aquí? Medio año o así La casa es un tugurio y Marco es un cerdo Pero Sara la guapa se ocupa de que no me molesten Yo no recibo tantos clientes como Dulce o Maude Pero los que recibo siempre vuelven Ahí va Es una mujer honesta Reparte los beneficios justamente Y mantiene a raya a Dulce y Maude Además, se ocupa de sus asuntos Conoce las consecuencias de hablar de cosas de las que no se debe hablar Una miseria, cielo Y cuando termine contigo serás la persona más feliz del mundo Aguantá Te puedes hacerla dura Lo entiendo Sé cómo va el juego Nos vemos Eh, pará Me alegro de que haya Ah, no Se perdió la interacción con Koso La interacción de soltero confirmado Ok, ahí está Jimmy Acá está Maude Ah, la veterana Debe de haber entregado No, vete No, vete No, vete No, vete No, vete No, vete Mirá vos Está hecha mierda, Harry No, vete Mirá lo que está en esa cariñosa, papá ¿Con quién hablo primero? ¿Con Dulce? Que es la... Vamos De lo mejorcito Hola, preciosa ¿Qué te parece si tú y yo nos conocemos? ¿Cómo preciosa? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Eh, trabajas para asar a la guapa? Yo atraigo a los clientes Y ella se encarga de que nadie se ponga tonto Sara es buena gente O al menos, bastante buena Muy bien Háblame de ti Me llaman Dulce Porque soy lo más dulce que puedas encontrar fuera del strip Si quisiera, podría trabajar en esos casinos Eh, ¿no conseguirías más dinero trabajando en el strip? Empecé en el Gomorra Una buena pasta Pero vi como esos Somerta enganchan a las chicas con Jet o Medex gratis Y luego empiezan a cobrarles Esclavitud mediante una aguja Eso es lo que es Aquí gano menos, pero me quedo con más Ahí va, ¿cuánto cobras? Valgo hasta la última chapa, cariño Puedo hacer cosas que ni te imaginas Y que te sientas en paz con el mundo Sigue pensando eso si quieres, cielo Volverás Sabes que vas a volver Ok, ok, bueno Aguantá, flaguita Jimmy Hola amigo, ¿quieres relajarte? Ah, me gustaría Mucho Puede que hasta te haga un descuento por mi compañía Ahí va Ya estoy trabajando aquí Por los propios servicios Ok Medio año, Washi Yo no recibo tantos clientes como Dulce Ok Ahora me sale la buena Reparte los beneficios Justamente Me parece bien Y la vete, a ver cómo viene la vete Esa dulce tiene algo Esa dulce tiene algo Hola forastero ¿Quieres pasar un buen rato? No estás un poco mayor para esto Sí, pero estoy llena de vida, cielo Mientras mi espalda aguante Puedo ganarme la vida boca arriba Tal vez no tenga tanta frescura como Dulce o Jimmy Pero hay una buena razón Por la que Sara la guapa Sigue contando conmigo La experiencia Trabaja para Sara Háblame de Dulce Es una buena empleada Aunque, claro Le da igual con quién se acuesta ¿O qué le hacen? Ah, pensé que iba a decir más Porque esta Esta tipa, no sé Tiró algo de Dulce antes Supongo que está bien Teniendo en cuenta que es Ya sabes Supongo que Sara la guapa Tiene que atender a todo tipo de clientes Eh Sí Tal vez resulte extraño Que tengamos como chulo a una mujer Pero ha demostrado serlo bastante fuerte Para resolver los problemas Hasta ahora Muy bien Me gustaría contratar tu servicio Tengo los mejores precios de la zona Siempre y cuando No pretendas meter algo Por donde no debes ¿Qué te parece? ¿75 chapas? ¿Qué hijo de puta? Vamos a pagarle a la vieja No es nada una vez que se apague la luz Cariño Las zonas importantes Siguen estando lo suficientemente firmes Que este es nuestro territorio Que este es nuestro territorio Bueno supongo que puedo hablar con Con coso Con el boludo acá Y le pregunto sobre Sobre la gente ¿No? Sí ¿Qué pasa? ¿A quién te refieres? ¿Y sobre Jimmy? ¿Jimmy? Todo lo que sabe lo aprendió en la legión de César Fijo que tiene las palmas y las rodillas manchadas de arena del desierto Conociendo a Jimmy seguro que se encargó personalmente de ellos Me sorprende que haya huido ¿Qué lo dice tan brusco? ¿Qué hijo de puta? Mod La vieja mod A veces te puedes permitir una carne suculenta como la de dulce Y otras veces apenas tienes chapas para un trozo de carne reseca ¿A quién te refieres? Anderson Es un buen hombre Pertenece a los seguidores del apocalipsis Fue él quien enseñó a la gente de por aquí a cultivar Westside no sería lo que es sin la ayuda de Anderson Así que le he hecho una rebaja en la renta Tampoco es tan guapa Al menos no desde su encontronazo con los maníacos cerca de McCarran Ese maníaco de cocinillas con su inseparable lanzallama se cebó con Sara Le dio de todas las maneras No, hijo de puta Al final la remató con una tanda de patadas Debió de ser su forma de firmar el trabajo ¿Qué hijo de puta? Hasta luego Igual no... No dan nada, boludo No hay nada acá Posta, posta, posta Puedes ir a hablar con las putas Conmigo no tienes necesidad de hacerlo Salvo si surge algún problema Puede que te interese saber que he matado Ah, ahí está A un maníaco llamado Cocinillas ¿En serio? Bueno, entonces has brindado un servicio cojonudo a la humanidad Siempre creí que sería yo quien lo hiciera Es solo que... Aún no me ha dado la vena Puede que duerma bien esta noche Toma Es mi forma de darte las gracias Mira, un polvo con dulce Me lo regaló Adiós Ya sabes dónde encontrarme Chau Bueno, capaz si resolvemos Algo con gente de la legión Podemos venir con Jimmy Y también nos da Nos da platita o algo Me alimento de que a un hijo de puta Este de nuestra parte Che, no se me ocurre Ninguna otra cosa que hacer acá Así que me voy al choto ¿No? ¿Qué misiones de esta cosa? No sé, la verdad es que hay huevos de Coso de fuego A ver, vamos a ver qué tenemos Estas misiones ya son parte de ¿Cómo es? Del strip Descubre qué trama Esto es del strip también Esto es de la misión final Esto también Hace lo que hace también Entonces tenemos Desde la leyenda de la estrella Ok Desde la leyenda de la estrella Para arriba tenemos Para cumplir las misiones Y son poquitas, boludo Libero los weather de la esclavitud Que ya lo vamos a hacer Recuperar los planes Los paneles solares averiados Capizas de repuesto ¿Y esto qué es? Sunshine Bobby No, mirá vos Me faltó ser gilado Ay, boludo Mirá Esa misión para los boomers Me había olvidado eso Ahora con el capitán Curtis Apuestas laterales Informa a servibot Ah, bueno Y esta es la cosa Vamos a hacer lo Lo de la pibita, boludo Vamos a dejar más cheto El thorn Che, igual No, ok Vamos a ir acá Y vamos a A pata Por acá Eh, los cosos, boludo Igual No, ok 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 Hijo de puta Igual voy a morir porque Estoy solo Tengo que ir a buscar A los compas Me olvidé que estaban metidos acá en el zone Claro, como me puse a pelear Se pusieron a esperar automáticamente Y no me di cuenta Ay, no, que me caigo Guarda Vamos ¿Tiene algo este o no? Ok Y Raúl tampoco Vamos Vamos a matar un par de geckos Investigar un poquito más ahí el Mojave Y después Me parece que vamos a empezar a encarar A hacer las Las quests De cosas De la Del casino No, que le estoy dando al perro Boludo Che, como pega El rope Lo raro que aparezca uno solo Ok, por acá Uy, encima está Arriba de esto Y es una paja a trepar No, que son Ah, no Son los geckos Eso, ok Andar en cuclillas Me está destrozando la espalda Jome Tengo mucho más tiempo que tú haciendo esto Tengo otro tipo de bolas Hola, hijo de puta Ah, no No fui yo Fue Raúl Tío, a la mierda ¿Qué fue eso? ¿Cómo se murió el pelotudo? Ok No Hay que dar toda la vuelta No me la conté No No me la conté Y espero que sea por acá Porque acá ya está bajando De otra vez Uy, esto es una paja Brava, hermano Encontrar los caminos En este mapa Es medio Una remilgar Va, qué sé yo Capaz que soy yo Pero Capaz soy yo Que está acostumbrado a otra cosa Ranger de la RNC A ver A ver RNC acá Topiola Keep out Estación Ranger Eh, loco ¿Qué anda con la radiación? Ah, ahí Yo loco Me está dando radiación Ok No nos iremos sin hacer ruido Éramos No recuerdo que me hayan informado Sobre nuevos refuerzos Para este puesto ¿A qué te dedicas? Ha habido muchos combates por aquí Escaramuzas principalmente Los grupos de asalto de la Legión Retroceden cuando saben Que se enfrentan a nosotros ¿A qué te dedicas? La Legión cruza desde un punto Ubicado en Cottonwood Cove Así que podemos vigilarlos Desde aquí arriba Si nos enviaran más hombres Desde McCarran Podríamos hacer algo más Que observar ¿Por qué necesitas refuerzos? Últimamente la Legión Ha enviado muchos grupos De asalto a cruzar el río Los hombres de este puesto No podrán interceptarlos a todos Ok Continúa Eh, son necrófagos Estos Mira No nos iremos Sin hacer ruido Ok La Legión puede contar con ellos No nos iremos Sin hacer ruido La Legión puede contar con ellos Una cosa que Siempre pensé ¿Por qué en los fallouts No te dejan? Ya Yo entiendo por qué Porque la historia Siempre se basa De que no sé De que salís del refugio Ponele Bueno, al menos De los que jugué Los que jugué yo Incluso en el 1 También salís del refugio Botella de whisky grande Me sirve Tal vez el médico no Esprismáticos Ahora me estoy encontrando Todos los largavistas Boludo, ¿qué onda? Oh, boludo A ver, toda la vuelta ¿Y eso qué? Bueno, el largavista al pedo Si tengo esto, boludo ¿Para qué carajo quiero Un puto largavistas? Bueno, estaba diciendo De que Acá está, mirá Y por qué no te dejan Hacer un necrófago Ponele Yo entiendo Que todos los protagonistas Son de gente Que sale normalmente Del refugio Excepto este Este Vos no salís del refugio En este Vos sos un mensajero Que ya está acá Entiendo No 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 I Llevo mucho más tiempo que tu vas a... Ah, lo matan ellos. Ahí está. Matalo, matalo. Ni gasto una bala, boludo. Ok. Vale. Acá no paso ni a palo. Pero sigo dando vueltas. Quieta, casucha. Mina Lucky Jim. No lo tengo que ir. Ok, esto huele a... A salir. Huele a chapa esto. No se puede agarrar los pickaxes. Aguarras. Aguarras necesitamos. Piloto luminoso también. Uh, rifle ante limañas. Una cagada. Esto... Mentir. Estilo congresista. Jiji. Este es un libro de habilidades de speech, supongo, ¿no? Mentir. Mentir, mentir. Acá. Estilo congresista. Tuki. Conversación más cuarta. Ya estamos full conversa. Capaz en un punto... Eh, ¿y esto? Ah... Ya. Bueno, no hay chapa acá. Ok. En un punto vamos a dejar de llevar tantos ítems situacionales y... Si llegamos a subir con estos puntos... Eh, ¿quién viene? Se plantó, Raúl. ¿Y eso qué es? Ah, la legión, mirá. Me pregunto si puedo ir a la legión y matar sigilosamente. Si pasa algo. Si me sacan... ¿Cómo es? Me sacan reputación. Bueno, ya a este punto no me importaría porque ya la misión de César no la voy a hacer. Así que a la mierda. Venga, lujos. Eh, puta que te parió. ¿Y queda uno? Oh. ¿Qué? ¿Qué? Conseguido el extra carnicero rango 1. Toma. Tomé. Eh... No, efecto no. Pará. Extras. Uy, la concha del hora y ahora. Ah, desarmadas las rangers... Ah, esta es una cosa lena. Pirata del cuerpo a cuerpo ¿Este es? Ah no, este no Ok, pará Señor de la muerte Una afirmación de daño contra todo Le gusta matarlo todo, esto no es Esta no tampoco Matabichos 2 Control de animales Además cambian con los animales Cuando están muertos dan una notificación de daño ¿Este es? No, ya leí algo así Bueno, no sé qué mierda me era Se cae ¿Dónde mierda está el cos? Ahí arriba todavía, la concha de su hermana Y como mierda subo Acá tenemos para subir un poco por lo menos Bien, acá estamos subiendo, entiendo, ¿no? Ahí podemos ir a donde tenemos que ir Por favor Si me dejan los árboles Eso, ¿quién mierda me está frenando acá? Uy, hermano Por Dios ¿Cómo que no puedo pasar por acá? Está cargando La paré invisible, chabón Entonces, ¿por dónde chota voy, boludo? Hay que ser malo La puta que lo parió, boludo Me va a hacer caerme Me voy a hacer mierda Y toda la vuelta al mapa, chabón Che, ¿y eso lo conozco o no? Vamos a investigarlo Allá hay más geckos Tal vez es por ahí arriba Acá hay enemigos, ¿eh? Y hay radiación también Los geckos dorados me parece que se la bancan más, ¿eh? Hicieron chota, boludo Me quedaré callado Pero no respondo a los escugidos de mis rodillas ¡Jome! ¡Jome! Vale Supongo que hablas en serio Pero paráte, fiera Bueno, ahora sí Es por acá Estamos completamente seguros Che, a veces este rex es repolenta, boludo Pero a veces, pobrecito, lo hacen pija A ver Estamos más cerca No te preocupes, mis cataratas Hacen que parezcas uno de los malos Llevo mucho más tiempo que... Y todo esto Venga, rex Llevate un poquito de morphe y de coso No, esto no Otros no Ayuda a estar en la sede carne Es una cueva a lo de Skyrim ¿Esto? Así que era una cueva nomás Ok No le bastó con tener que matar 18.500 becos afuera Se está rompiendo la... La pistola Uh, acá puede haber otra arma única, ¿no? Tal vez Eso, mierda ¿Esto es más grande? No ¿Cómo? ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? Qué rápido que carga, boludo Está buenísimo Eh, ¿y esto? Va, sucia Llapita Lita Eh, gafas imponentes Ok Traje de marciano de broncas Ok, malísimo Ok, acá no es nada, entonces Al otro lado Ok, acá no's nada O sea, mata enemigo con no sé qué cosa No llegué a leer Ahora me tengo que acordar Siempre digo lo mismo y nunca me acuerdo Tengo que ver en la repe qué carajo dicen las notificaciones Pero Siempre me olvido fijarme Estoy re en otra Cuando edito los videos Bueno, guardo eso Guardo esto, ponele Este casquito de mierda Esto Y esto Pistola a la porra Estas cosas hay que tirarnos a la mierda, ya no sirven Aquí también Rifle de antirimanos también Y rifle de caza también Y rifle de frango tirador se queda Hago mierda todo, boludo, con esta cosa Igual estos son repete Mucho más tiempo que tú haciendo esto ¿Quién anda viendo por acá estos muertos, boludo? Cerveza, chapas Tiene pinta que hay algo copado, ¿eh? Igual Llevo mucho más tiempo que tú haciendo esto Oh, ya murieron todos Ya agarramos Uy, esa mierda Segundo nivel 17 Ya estamos a 100 de armas con esto Así que ya estamos fenómeno Armas de energía no vamos a hacer O sea, hasta me dan ganas De jugar otra partida E irme a armas de energía directamente Sería genial Y elegir alguna otra facción O cosas así Estaría genial Así que creo que La gilada de armas de energía La voy a dejar para Para el futuro Supongo A ver, entonces Tengo que repartir gilada Me parece que Explosivos Debería ponerlo solamente Porque hay algunas trampas Que requieren Que Que tenga Cierta cantidad de explosivos Así que creo que Tengo que ponerle Puntos acá Porque la conversa Esos cuatro son Que coso Capaz a la conversación Podría ponerle uno Y con la ropa de Benny Me da tanto Conversación Como Trueque Así que Ya no necesitaría La otra ropa Que me da más 10 Así que Me parece que Esto Es lo correcto Y Después Podría subir O a cuerpo A cuerpo Sigila Vanelle No quiero subir Full trueque O quiero Empezar a craftear Cosas copadas Pero la verdad es que No estoy usando Las cosas de crafteo Y yo subí esto Porque quería Resolver Una de las Cosas con uno De los personajes Que había Allá En Wet's Eye Entonces Capaz Me compete Venir al Trueque Para esto Acá Así O no Al trueque Tal vez Los explosivos Lo que pasa es que Explosivos No Vamos al trueque Continuar Perfecto Y ahora Y ahora por fin Voy a poder Poner el Mulo Bueno Es esas cosas Que me dan Gana de empezar De vuelta Porque Yo no Me acordaba Este tema De que Algunas perks Se habilitaban Cuando tenía Ciertos niveles De fuerza Ciertos niveles De resistencia Y que las Así Y hubiese armado Completamente diferente El personaje Tampoco tan completamente Pero Capaz No hubiese puesto Tanta agilidad Y hubiese ido Un poquito más A la vida Así que Nada Vamos a poner Seguramente ponga Mulo Pero vamos a ver Las de nivel 26 Que se habilitaron A ver ¿Cuáles son? Esta que requiere Agilidad 8 Corre túneles Las madrigueras De La divisoria Te han enseñado A pasar Desapercibido Tu velocidad De movimiento Aumenta mucho Al infiltrante Con una armadura Ligera O sea Cuando estoy en sigilo Con una armadura ligera Esto es para una build Totalmente Armadura ligera Y ahora No me estoy buildeando Ningún tipo de armadura Sino que estoy yendo Con lo que Encuentro Y me conviene más Y estoy yendo Muy a los Tiros No estoy yendo Muy sigilo Así que Aunque En esta cual Hicimos medio sigiloso Pero igual ¿Y esto qué es? Lecciones aprendidas El Shermo Te ha dado Grandes lecciones Pero las recuerdas Todas Añades Un Más 1% De experiencia Según el nivel Que tengas Por ejemplo Más 25% De experiencia En el nivel 25 Las cosas que me suben Experiencias Son una pelotudez Y total Eventualmente Vamos a llegar No importa No pasa nada O sea La experiencia Se puede farmear O sea O con bichos O con O entregando Trozos de metal Al pelotudo De los boomers O cosas así Nervios de acero Con extra nervios Nervios de acero Puedes Regenerar Puntos de acción Mucho más rápido De lo normal Esta no está Tan mal No está tan mal Y es algo Que me da Por tener Por ser Ágil Digamos No está tan mal Pero creo que No me convence Y creo que Creo que quiero ir más Por el tema De O sea Porque no es un cambio Tan rotundo Digamos O sea Las últimas perks Que me puse Si eran cambios Rotundos Como El de la reparación De las armas Me parece Una genialidad Pero en algún punto Tal vez pueda poner este Que está bueno Para que no pese Tanto el equipo Que llevo todo el tiempo Para seguir Gilada Y este es muy bueno También Este me gusta Y no sé si me gusta Más que Muglo Porque Muglo Son 50 kilos Flat Pero este puede hacer Que un montón De cosas Que tengo En el inventario Pese en la mitad Entonces como que Cerré mil Cosos Me parece que esta Va a ser la siguiente Cosos Ahora vamos a elegir Muglo Pero la siguiente Es probable que sea esa Si no se destraba Alguna Alguna más copada En el nivel 28 Entonces Acá estaban los huevos Y decime que Hay un cadáver Con la armadura Full Epic Más 4 ¿No? Porque Me rompo todo Posta no hay nada No hay nada Me estás cagando Me estás cagando Bueno Bueno y acá En el coso En el thorn Desde ya te digo Vamos a Buscar huevos Hasta que Tengamos que ir a matar A los sanguinarios Acuérdate lo que te digo Estoy 100% seguro No hay forma De que En el coso ese No se pueda pelear Con sanguinarios Esto capaz es importante No Pero son los gráficos Del wow esto Dejate de joder Hijo de puta Hay que ser hijo de puta Mira como quedó este Resorfado Bueno supongo que No hay nadie No hay nadie más Que Está bien Vamos Tenemos que encontrar Al viejo ese Boludo Para Para sacarme De encima La La misión de Raúl Y puedo empezar A llevar a Coso para Puedo empezar A llevar a Como se llama A bomb para hacer Las misiones De la RNC A ver si Le damos A quemar ropa Al gecko Eso Toma Perfecto Bueno Vámonos Antes de eso A ver Viendo Donde estoy Más o menos Quiero venir acá A Goodspring Y quiero probar Una cosa La quiero probar Dos cosas Oh mirá Este quedó Rengo todavía Muy buenas ¿Qué pasa Peté? ¿Qué sabes De Joe De Joe Cobb? Joe Cobb El que estaba Allá en El que estaba Por el asunto De los sanguinarios Menudo problema Ha sido de gran ayuda Te doy la bienvenida Uh se bugeó El pibe este Sí Lo que quiero hacer Es lo siguiente Venir acá Hablar con el pajerín Este ¿Querías comprar Algún suministro? Sí Primero quiero ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Munición no En ayuda Carne eco Vale tres Espera Espera Es bueno hacerlo acá Capaz lo puedo hacer Con los Con los seguidores Puede ser O no sé Querías comprar algún suministro Ahí está Háblame de la munición especial Y cómo modificar las armas Los complementos para armas son Por ejemplo Los silenciadores Las miras telescópicas Recámaras de mayor tamaño En la munición especial Destacan las balas Para perforar armaduras Que no hieren tanto al blanco Pero permiten atravesar Su armadura más fácilmente También hay balas De punta hueca Con el efecto contrario Son mortíferas Pero no conseguirás Media mierda Si el blanco lleva armadura Ahí va ¿Ves? Eso tenemos que empezar a implementar Tenemos que cambiar El tipo de arma Contra el tipo de enemigo Contra el que estamos peleando Justamente Cuando no tienen armadura Vamos con las de punta hueca Y les rompemos el orto Porque esas balas Hacen más daño Y después Cuando Cuando estaba peleando Contra la gente esta La hermandad El acero Los chabones Estaban con la armadura Full Y le rebotaban Las balas Que yo le tiraba Entonces ahí Me hubiese servido Tener las Las balas perforantes Que en algún momento Vas a tener que fabricar De eso O aprender O ver que mierda ¿No? A concha A ver Antes de venir a Calzone Quiero venir a Acá No sé si tengo Una fogatiche ahí Porque quiero probar Una cosa Que hace mucho Hace mucho Deseo probar Para eso tengo Ahí viene Ahí viene mi rey Hola rey Anda Tú eres quien ha estado Echándonos un cable ¿No? Y dos estimulantes No sirve Che nunca le fuimos a decir Al rey Que reparamos a Rex ¿No? Capaz Podríamos Pegarle un tirito A ver A ver acá No No tienen fogata Estos oretes Creí que iban a tener Uh mirá Y acá nunca viene Oh mirá Parelata Moludo ese Ok No tienen Cosos en serio Boludo Son malos Gente mala Por dios Es un placer Volver a ver Claro Dame robo Que sitio es este No Ay guachín Me pregunto Si Mira no tengo Ningún otra Arma Hola Que acá Hola de nuevo Colega A ver Que hay por acá Cuatro Radaways Nunca vienen mal Primero las armas Primero las atuendas Mejor Ponemos poder Esta acá Esto vamos a llevarlo Todavía Esto vendelo Esto también ¿Ves esta? Ropa de noche Picarona Ya no la necesita Se queda Se queda Se queda Merce Merce Toque Ahí que va Bien Copeta de casa Ya Tralleta Se queda Pedazo de arma Se queda Pistola nueve Se va Borra policía Prismáticos Se van Se van Se va Se va Se va Se va Boludo ¿Por qué el rifle De casa Este Cuesta más Que esto Boludo Y por qué No se puede Reparar Si usan La misma Munición Encima Boludo O sea Yo sé Por qué Cuesta más Porque te Te ha hecho Mierda Pero por qué No se puede Reparar Boludo Que verga Se va Tiene oportunidad Crítica Ambos 91 DPS DPS 76 Daño 54 Y daño 91 Qué verga Boludo Gente mala Entonces ya vendimos Todas estas cosas Vamos a ir a los otros A la borraza Hay que llevarla A la botella de whisky Grande Hay que llevarla Botella de sunset Esa se vende Dinero ante la guerra Se vende Los huevos estos No sé Para qué mierda Lo que Esto Esto No sé Para qué Carajo Lo quiero yo Tampoco Paquetes Cigarrillos La piel De eco Tampoco Necesito Tanda Boluda Pero bueno Lo voy a llevar Piloto Terminoso Se va Un trozo De metal Se queda Saludés A cohete Acá tengo Un montón De cosas No tengo Nada Para vender En comida Me parece Excepto Por la mantis A la plancha La carne De eco Sale 4 Y me parece Que Cocinarla Para venderla Sale 5 Es una pelotudez No Rex Ok Vamos a dejar Las cosas En la casa Vamos a probar Si el rey Nos dice algo Por lo de Rex Que al final Nunca vine Nunca más Volví acá Por Por Fiery Ahí Vamos por allá Hoy cenaremos Rata Hoy cenaremos Rata Incluso tenemos Cosas Que no podemos Vender Señores A ver El rey Espero que te acabe Ajo No tengo Gana de subir Vamos Vaya Rex Parece que estás Mucho mejor Muchacho Como nuevo ¿Le han puesto A mi Rex Un cerebro Nuevo? Claro que chí Es un hombre De palabra No cabe duda No sé Cómo agradecértelo Si quieres Quédate con Rex Un poco más De tiempo Seguro que a él Le gustará ¿Deseabas algo más? No A ver Los reyes Tuki tuki No me borré ¿Si? Genial Entonces Tenemos que Venir Para acá Para casa ¿Dónde está? Para casa Es A ver Haka. Hmmmm. Haka, noak. Entonces, acá tenemos que dejar Pura porquería Saguarrases La botella de whisky grande Todo lo que quiero probar, craftear un par de cosas Después 70 y pico de chapas Oh, de gecko Ignorador vacío de jet No creo que sirva para nada Piel de gecko de fuego Polvo de pistola y trozo de metal Eso es todo Ahora, la ayuda Agua sucia no, espera Uh, esto se tenía que vender Ardilla guisada también se tenía que vender Kehill Carne de gecko Adentro Esto Tuki O Tuki Vos Tuki Vos Tuki también Ya estoy a punto De ponerme a A considerar jugar a los DLC Boludo, eh Si ya tengo pocas misiones Creo que voy a encarar A ver que onda Tengo que encarar por un camino Y cuando estemos No sé si por la mitad O las primeras dos o tres misiones Del camino que haya tomado Voy directamente a Hacer los DLC Boludo Me parece que ya estoy Otra cosa que también estaba pensando Es que cuando suba Una nueva perk Podría poner el tema De la De Del mapa De que se marquen Todas las cosas Que me faltan Entonces como que Ir a ver que onda Con todo eso Igual Ojo Está el refugio 19 Hay que ir a ver que onda Con ese Me parece que Hay que ir a ver Que onda allá Pero bueno Ya que estoy acá Voy a hacer que pase el día Y lo dejamos Lo dejamos por un rato Al menos por hoy La puta madre Jaja